Hemos culminado con esta primera fase en la que nos comprometimos a introducir al proceso las pruebas documentales. A partir de este momento entonces entramos en un receso de 7 días hasta el lunes 8 de abril a las 9 de la mañana que debemos reintegrarnos para entonces ya la evacuación de las pruebas testimoniales. Tenemos también una certificación de Oshania Business de la administradora en donde indica que en efecto en el piso 6 de la Torre 3000 donde según el contrato de la empresa proveedor de servicios operaba Megal International Investment ahí nos indicó la administradora que operaba una empresa Oshania 3000, T3000 niveles que según ella indica el representante legal es el señor Gabriel Vetech. Entonces ya vamos nosotros relacionando personas que están en el círculo bien cercano al señor acusado y obviamente esto nos va a nosotros a permitir establecer los elementos al final y a lo largo de este juicio. Así que no se pierdan la continuación de esto, esto va a estar muy interesante. ¿El testigo protegido vendría el 8 o eso todavía no está definido? ¿El testigo protegido vendría el 8 o no está definido todavía? En estrategia todavía estamos definiéndolo pero él va a venir y sabemos que lo que él va a contarle al país va a ser un elemento que va a cambiar la historia de nuestra patria. 3, 2, 1 Gracias.